Se muy bien que te vas Si no piensas hablar Y que al menos pretendes nunca regresar Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé que volverás Que ha llegado el momento en que quieres volar Comparar otros besos y formas de amar Soy humano y lo entiendo No detengo tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo por a mí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas que estoy loco por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida Pero vida se te olvida que eres mía Y tu partida solo es parte Del vivir Sé que existe alguien más Sé que existe alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y que es algo normal Y no lo puedo evitar Pero no lo beses como a mí Pero no lo toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te beso Cuando me tropiezo como a mí Cuando me tropiezo por a mí Pero no lo mires como a mí No lo acaricies nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar Te vas a acordar Te vas a acordar De mí Pero no lo beses Nunca lo acaricies como a mí Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí De mí De mí De mí